Una empresa extranjera ofreció al Estado 150 millones de dólares para la administración del Aeropuerto Internacional Aurora. Según Sergio de la Torre, ministro de Economía, la oferta millonaria la realizó una empresa de capitales argentinos la semana pasada durante el Foro Económico Mundial que se celebró en Davos, Suiza. La concesión del aeropuerto significa dar la administración de un bien del Estado a una empresa privada por un tiempo determinado. A pesar de que de la torre comentó que no es una propuesta del país, ya que los interesados explicaron las ventajas del pacto y los beneficios que esto puede aportar al desarrollo del país, analistas consultados por PubliNews aseguran que este es un tema delicado ya que la mayoría de concesiones han fracasado y terminan en privatización. Una delegación de la Corporación América encargada del desarrollo de puertos y aeropuertos viajará a Guatemala durante el primer semestre del año para establecer una mesa de diálogo con las autoridades aeroportuarias. Gracias por ver el video.